Seguro, ¿no? Es un campeonato durísimo, eterno, loco, de ida y vuelta, se ven las caras muchas veces y eso cansa un poquito también, Tumba, ¿no? Sí, sí, porque se juega mucho con los mismos equipos, son cuatro partidos, bueno, ya nos conocemos bastante, ¿no? Pero bueno, ahora ya empieza a jugar otra cosa, ya también nos nervios y por ahí ya no tenemos un margen de error más pequeño a la hora del campeonato, así que bueno, tratar de cometer la menor cantidad de errores posible y bueno, sacar todas las virtudes que tuvimos por ahí en el campeonato, tratar de resaltarla. La banda, nosotros y policiales estamos clasificados y de ahí se agrega el segundo del grupo cuatro, donde está Dmitre y los equipos de Córdoba. Y de ahí hacemos una zona de cuatro y de ahí jugamos todo contra todo y de ahí clasifican dos. Y después de ahí ya hay playoff, creo que quedan 16, porque clasifican dos y dos mejores terceros para completar 16 y de ahí ya se hace playoff. Ahí se pone picante, ¿no? Sí, ahí ya menos margen de error tenemos porque bueno, ya es un ida y vuelta y podemos para clasificar, pero bueno, estamos bien. Si bien es el primer campeonato que jugamos y nos costó al principio adaptarnos, es importante clasificar y bueno, tratar de pelear, ¿no? Vamos a ver para qué estamos, ojalá que podamos llegar lo más arriba posible.